pero si cheras miren les traigo un vídeo diferente ahora les traigo un vídeo de diferente a lo que hago de mi gallina en verdad nos venimos a una granja pero siempre en la granja siempre en el campo venimos una granja a comprar carnita fresca para tener carnita fresca y en reserva y para comer va porque también sale más barato está un poquito retirado pero vale la pena el viaje porque no se viene viene viendo el campo miren qué bonito para llegar ahí una calle de polvo como la de nuestros países miren hay una venta de pollos y gallinas hay para dentro también están las granjas allá ya venden pollos y gallinas también así que andamos por aquí por se me olvida el nombre lo puede dejar ahí un comentario el nombre de este lugar pero son pura gente amish que ellos cultivan todo orgánicamente así es que saludable orgánico y el precio pues ahí parece que hay pupusas y el local dice y pupusas gallinas nos vamos tal vez más barato ahí pero pero vamos miren las milpas están las milpas porque hay otra venta así están por toda esta calle hay venta miren allá están las pupusas miren allá por ahí por ahí por ahí están las pupusas miren en la trailer aquí hay venta de elotes tomates y de todos los vegetales que ustedes puedan imaginarse así que de esto voy a tratar este vídeo amigos voy a tratar de grabarles ahí donde vayamos a ver qué encontramos yo vine hace mucho mucho tiempo por acá pero hace años hace como unos 10 años como 10 años creo que venimos y éste ya está hasta ahora que volvemos así que ahí les sigo grabando cuando lleguemos por ahí y de regalo y además 2.100 por 1 ¿Y estas 3 en más? No, es por medio, sí La mija grande sí No bota mucho perro Es la ventaja que tiene este perro ¿Y cómo está? Por curiosidad La mija se llama Bella ¿Y esta? Luna Ay, la que me llama Luna La que tengo en la casa No le van a hacer nada Mi amor ¿Pomeranes son queso? ¿Qué son? Son... 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 Estas son caras Son bien caras Se las regalaron a las niñas las pomeranes Y compramos la... ¿Cómo se llaman la chelcita? Minipuro Mi hermana me lo vendió de 700 por lo que es mi hermana Sí... Pero también son caras Es una de perros Es una de perros Es una de perros Y mira que el papá Prefiere comer verduras y carne Oh, sí Es vegetariano Ah, él desperdicia una comida de perros por un banana No... Yo le doy banana A la mía no le usa el banana Y no se enamora de los perros Sí... Yo no lo quisiera vender Dios... Mi esposa en el frío Que le vaya a cuidar los perros ¿Por qué están aquí? Ay, sí... Porque tampoco es bueno mucho amor Ay, sí... Y dedicación a los perros Porque ese uno tampoco es bueno maltratar Los perros Cheros y cheras Andamos aquí Nos venimos a una granja Que hace muchos, muchos, muchos años Vine yo una vez No era tan grande como ahora Hay más negocio ahora Está cerca de un área de camping Que antes solía visitar yo Acampar Y nos venimos aquí una vez A comprar una gallina parece para hacer la asada Creo que tengo fotos en Facebook Que luego estaba asando a la gallina Pero ahora está más grande todo esto Está más grande Se llena más Hay más negocio Porque antes todo esto no estaba Todo este negocio que miran ahí No estaba Solo estaban allá Los Amish Que son los que venden la carne El pollo O que uno quiera Entonces Pero todos estos negocios No estaban Creo que les han dado ahora Permiso para que la gente venga A vender Y por ahí pudieron ver Que alguien está vendiendo perritos Bien chulos Bonitos Mil dólares Se le está pidiendo por los perritos Creo que dijo que los dejaban en 800 Pero ya Como pueden ver ahí La señora se quedó Se quedó Se quedó atrapada Con los perritos Enamorada de los perritos Como si no tuviera suficiente Allá en la casa Miren Miren ahí está Ya no va a salir de ahí Chineando el perrito Como que si que lo fuera a llevar Como si no estuviera en la casa Digo yo Tiene tres allá en la casa Y todavía sigue chineando el perrito Miren ahí hay cosas Jabones Un montón de todo Papel higiénico De toda la venta Allá hay zapatos Allá hay zapatos Allá hay Parece que vitaminas Así que voy a seguir Aquí hay de todo Aquí hay de todo Compadre Aquí hace años Vine yo Pero no estaba todo esto Solo allá donde ellos vendían Esto no estaba Hasta perritos Hasta perritos Tienen a la venta ahí Ahí tienen vitaminas Y unas cumas Parece Así que Voy a seguir Porque la mujer Ya se quedó Bueno Voy a seguir Miren Están los periquitos De colores Miren Amarillos Amarillos Todos colores Miren este amarillo Miren eso Hay desde 45 Paredes que dijo Hasta de 750 2 por 80 2 por 80 Vaya Aprovechar la ganga va Y esta artesanía ¿De dónde viene? De Jalisco De Jalisco De Jalisco De Jalisco Está bonito Está bonito Está bonito Como les digo Chero Si chero Hay de todo Miren Vitamina Ropa Perritos Allá Miren Allá Allá La señora Viendo Los perritos Ahí ve Ahí está Míralo Y estos otros perritos Muchos perritos Venga Aquí hay más Duele ¿A cómo lo tiene? Disculpe ¿A cómo lo tiene? Cuatro Este chiquito Ahí están en mil dólares Y los otros están en siete ¿Es el mini puro o...? Si son mini puro Ok Si Ellos son Ah Aquí tengo papel Aquí tengo papel de ellos Mini Coco Puro Mini Coco Puro Mini Coco Puro Ok Si Son bonitos porque no botan pelo esto No, si son pelitos Son pelitos Son pelitos Nosotros agarramos una en diciembre Una mini puro ¿Oh si? Bien bonita ¿La ha ido bien? Si Si Tremenda Tienen energía Tienen energía Tienen energía con ganas Son flaquitos Le gusta jugar Le gusta correr Y todo Morder Le gusta jugar Morder de todo Como un perrito Sí Si Si Atención Que lo saquen Miren que yo tengo un Roy Wilder Que 135 libras de peso como un adulto un perro grande bueno, seguimos por ahí nos entretuvimos un poquito viendo los perritos miren, ahí están las hondillas están las hondillas están las del altares camisitas ahí están las pupusas miren, hay cocos todo ahí, están las minutas bueno está bueno esto cheras ahí están las del altares, mira hay una belleza de perritos aquí cuando vaya porque ya nos venimos ¿de dónde están? ¿de dónde están los perritos? belleza de perritos oh my god tu mamita va a mandar un video espero después en YouTube dile que lo vea mamita o sea, es comer anion con qué digo con... no me acuerdo ¿chatsui? no vamos a ver qué hay hasta en 800 ahí está en la gallina ahí está en la gallina gallina no nos vamos a llevar ¿verdad? vamos pues hasta en 800 me lo dejaban la mujer 650 está dando el otro el otro muchacho 650 el otro muchacho 650 bueno, vamos a seguir bueno, vamos a seguir amigos los voy a dejar porque no los voy a aburrir bombellos cheras, miren les voy a dejar acá un poquito del polvito que nos vamos comiendo ya saliendo de ahí de la granja miren como el tráfico viene para acá es muy concurrida esta granja muy concurrida pero muy bonito miren comiendo polvito detrás de esa trocota que va ahí adelante miren y está la milpa aquí a este lado y el campo muy bonito amigo se los recomiendo